Dadme una razón, una sola, una sola razón por la que no tendría que cortarme el pelo ahora mismo. Ya he convencido a Carlos, está convencido, quiere hacerlo, puede hacerlo, sabe hacerlo. Dadme una razón por la que no debería. ¡Hola, bonicas! El misterio de mi pelo sigue adelante. Mi cabello ha decidido ir por separado, por libre. Es un alma libre que no puede atarse como una ola. No se le pueden poner puertas al campo y no se le pueden poner normas a mi pelo. Ha decidido que él es un espíritu del campo. Ya está. Y yo echo de menos mi pelo corto, también tengo que decirlo. Pero, para lo que me viene muy bien tener el pelo largo, es para este tipo de vídeos. Esos vídeos de, ¿funcionan estos trastos? son interesantes. Y con el pelo largo, como que dan un poquito más de vidilla y un poquito más de inri. Bien, esto fue mi tía. Mi tía Esther me mandó un vídeo de Instagram y me dijo, ¿what es esto? Y lo tengo rondando aquí ya prácticamente desde que empezó la cuarentena y se me va a pasar el momento de devolverlo. Así que tengo que probarlo. ¿Qué es esto? ¿Habéis visto? ¿Qué es? ¿What? Sabemos lo que han hecho aquí. Esto no es de Dyson. Vamos por partes. Esto es de la marca UpUp Beauty. Y es un rizador de batería. Esto es un rizador de pelo sin cables que va con batería. Que ha intentado básicamente copiar el diseño y los colores de Dyson. Esto no es de Dyson. No lo pone en ningún lado. Ni intenta ser nada parecido a Dyson. Simplemente ha cogido el diseño, los colores y ha dicho, os vais a cagar. Y han hecho un rizador de pelo inalámbrico que en teoría es la maravilla de la naturaleza. Así que yo tenía ganas de probarlo con mi pelo libre de al viento salvaje. Sorprendentemente lo podéis encontrar en Amazon por una variedad de precios impresionante. Porque, por ejemplo, yo aquí en Reino Unido lo compré por 60 libras, que son 68 euros ahora mismo, según estoy grabando esto. Pero en Amazon España no lo he encontrado por debajo de 80 euros. Entonces no sé exactamente a cuento de qué viene todo esto. Lo voy a buscar también en AliExpress porque seguro que está en AliExpress. Porque esto tiene toda la pinta de AliExpress. El caso es que luego al tacto, ¿sabéis? Pesa y se ve como bueno. Bueno, si no supiera que esto no existe en Dyson, igual hasta me lo creía y todo. Pero no es de Dyson, es de Amazon y vamos a probar qué tal funciona si riza el pelo y si es cómodo de utilizar. Vamos al lío. ¿Cómo utilizar portátil rizador de pelo automático inalámbrico? Mantenga presionado Power On Off, que es este botón de aquí, durante dos segundos para encender antes del dispositivo que viene compitido y la pantalla LCD se encendida. Dices que no se puede. Dos segundos. Uno. Dos. Ese es antes del dispositivo que viene compitido. Y la pantalla LCD se encendida. Se encendida, se encendida. La pantalla LCD se encendida. Paso número dos. Presión en menú para elegir temperatura, dirección. ¿Dirección? ¿What? Dirección. ¿Qué es menú? ¡Oh! Ok, vale. Sí. Si presionas una vez el botón de encendido, se selecciona o la temperatura o la dirección y luego con el botón de al lado, que es este, puedes seleccionar derecha o izquierda. Ok, vale. 180 grados está bien porque tengo el pelo fino, más de 180 grados no utilizo nunca. Y ahora voy a cambiar la dirección hacia la derecha. Hacia la derecha. O sea, esto va a girar hacia la derecha. Lo veremos. Temporizador. 8, 10, 12, 14, 16 o 18 segundos. Y ahora mismo está en 12. 12 segundos está bien, lo vamos a dejar en 12 porque ya como tenemos que cambiar yo también... ¡Ah, sí! Se puede cambiar. Ok, si le das otra vez al mismo botón del menú, lo puedes poner y cambiar. Ok. Todo bien. Todo bien. Sí, sí. Sí, todo bien. Perfecto. El símbolo de calefacción parpadeará cuando se esté calentando y dejará de parpadear después de... Después de escuchar a bip, bip. Cuando alcance su ajuste de temperatura. Todavía se está calentando, ¿ok? Vamos a permanecer aquí fieles porque esto se está calentando aún. No sé si se puede ver en la cámara pero está parpadeando el simbolito de la temperatura. Entonces tenemos que esperar a después de escuchar a bip, bip cuando alcance a... Esto me da miedo. De verdad, tengo miedo de que se me enrede el pelo aquí dentro y me muera. Pero bueno, vale, ok. Me voy a recoger en la parte de arriba del pelo. Ok. Y ahora, paso número 4. Peina para eliminar los enredos y divide el cabello en secciones de no más de 2 centímetros de ancho. Wow, esta frase ha tenido sentido. Está bien. Una cosa os digo también, si tengo que dividirme el pelo en mechones de 2 centímetros de ancho, voy a estar peinándome la vida entera. Pero bueno, ok. Mechón. Aquí lo tengo. Deje que la sección del cabello atraviese la cámara de rizado y presione iniciar para activar el motor para traer el cabello hacia la cámara de curado. Es que me da mucho miedo. Ay. Deje que el cabello atraviese... Ay, qué miedo. No, claramente no. Deje que el cabello atraviese... Mirando el pelo, que el cabello atraviese... No. What? Oh, oh, oh! Suelta el inicio cuando escuche el primer pitido. El curado automático finaliza cuando escuche el pitido final. Ok. ¿Y por qué pita tanto? Ah. Ok. Un rizito. Eh, un rizito. Es un rizito. Cada día tú, eh. Vamos a probar otro, venga. Son 12 pitidos porque lo tengo en 12 segundos. Eh, sale el pelo caliente. No me termino de aclarar es cómo se pone el pelo en el cacharro porque me ha rizado desde aquí porque no sé meter mejor el pelo en el trastillo. O sea, rizarlo más o menos lo está ondulando pero no sé ponerlo bien. Wait. Vale, he visto un par de vídeos y he visto que hay gente que lo que hace es, o sea, coge el mechón y lo lleva así. Entonces aprieta el cacharro hacia la raíz de la cabeza, muy bien, hacia la raíz del pelo, el mechón ahí y a... Anda, mira. Ah, ok, ok. Bien, bueno, pues esta es la teoría. Vamos a probar otro mechón más. Ahora que sé cómo se utiliza el cacharrillo este. Espero que la batería del trasto este dure porque ya me vais a explicar si no con lo que tienes que tardar en hacerte la cabeza entera a mechones de 2 centímetros. Y eso es que yo no tengo especialmente muchísimo pelo. Alguien que tenga mucho pelo puede morirse de viejo. Se ha enredado. Uy. Muy ancho el mechón. No me digas, o sea, esto... Esto ya es muy ancho. Esto no lo pilla. ¡Se ha apagado! ¿Por qué? Y ahora se tiene que calentar otra vez. Pero si estaba caliente ya no tendría que tardar en calentarse. ¿Por qué tarda en calentarse? Si estaba caliente hace 5 segundos. Tengo un... Vale, pipi. O sea, esto es muy grande. Ya no puede con tanto. Tiene que ser más pequeño que eso. Eso me echa bastante para atrás porque... ¿Quién tiene tiempo para hacer esto? Por favor. Venga, otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Y se apaga. Cuando se enreda el pelo se apaga. Y tienes que esperar otra vez a que se encienda. Esto no, ¿eh? No, a ver. Aquí ya después de utilizar el cacharro varias veces me retracto. Es importante que la máquina se apague si el pelo se queda enredado dentro. Porque imaginad que no se apaga. Eso sigue calentando el mechón de pelo. El pelo está enredado dentro de la máquina. No lo podemos sacar. Se sigue calentando. Y al final podemos acabar así. O sea que, bien hecho, apagándose. Eso, bien. Y por otro lado, viendo el vídeo y editando, he visto que realmente no es que se haya enredado porque el mechón haya sido demasiado grueso, sino porque no estaba bien separado del resto del pelo. Pero si os fijáis en la base del mechón, ahí hay como pelillos por todas partes. El mechón no está limpio, por decirlo así. Y entonces al intentar entrar en la máquina se ha enredado. No por la anchura del mechón. Ok, Marta de la edición se cae y proseguimos. Venga, otra vez. Voy a intentar no acercarlo tanto a la raíz. A ver si es por eso que se está enredando. Vamos a ver, Marta. Venga, tú puedes. Venga. 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 Vale, rizar está rizando. El tema mechón, tamaño, picadura de mosquito no lo acabo de entender. Luego hay que peinar muy bien el mechón y no acercar el trasto demasiado a la cabeza. Otra vez. Otra vez no. No es que no puedas acercar el cachorro a la cabeza. Es que tienes que separar bien el mechón del resto del pelo. Ya está. Lo que quiero saber es cuánto tardo en hacerme la cabeza entera con el trasto este porque me da el sentido que poco no va a ser. Voy a cronometrarlo. Tarda mucho en volver a calentarse cuando se apaga solo y no tiene ningún sentido porque ya estaba caliente. Ok. Otra prueba. Venga. Tú puedes. Son como las doce campanadas. Literalmente son doce. O sea, el rizo lo deja y además lo deja súper chulo y muy... Muy muelle. Eso es verdad. Voy a proseguir. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira que cookie! Ok, paro aquí un momento, mitad de la cabeza, el cronómetro va por 11 minutos y medio Teniendo en cuenta que ya había hecho la parte de abajo explicando cómo funcionaba y tal Ya, curva de aprendizaje No vamos a negar la funcionalidad de las cosas porque no sepamos utilizarlas desde el principio Curva de aprendizaje Es verdad, mechones pequeños funcionan mejor Pero he descubierto que si cogemos un mechón, aunque sea un pelín más ancho Y cuando tenemos el, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Cuando tenemos el mechón, en vez de meterlo tal cual Hacemos así como un girillo y metemos esta parte de aquí que se queda más fina La máquina no se enreda Entonces podemos meter como mechones un pelín más grande, de 4 centímetros Que ya va mejor, porque de verdad, ¿eh? Si tenemos que ir metiendo mechones de 2 centímetros Pero rizar riza y además deja un rizo muy gracioso Muy bonito, me gusta Sigo Eso sí, antes de seguir, tengo que cambiar la posición hacia la izquierda Muy importante, porque si no va a hacer el rizo en la misma dirección Entonces, posiciono a la izquierda y ahora sí, sigo En total han sido 30 minutos 18 segundos Hasta que lo he parado desde que le di por primera vez Voy a dejar que se enfríen un poco las ondas para pasarle un poco los dedos Y mezclarlas todas y demás Pero mientras os voy contando así primeras impresiones Pros y contras que estoy viendo este cacharro Pro Tiene una curva de aprendizaje, pero en el momento en que la controlas La verdad es que no se me ha vuelto a enredar En este lado de la cabeza no se ha vuelto a apagar No se me ha vuelto a enredar He cogido el truquillo enseguida Puedes coger mechones un pelín más grandes Si haces el truquillo ese de hacer el twist Pero también hay que tener en cuenta que cuanto más grande sea el mechón Vas a necesitar más temperatura y o más tiempo Porque no se riza tanto tanto como un mechón tan pequeño Pero eso es evidente y pasa con absolutamente cualquier cacharro de calor Que uses para rizarte el pelo O sea que es sencillamente un detalle que os cuento Algo un poco negativo del cacharro este Es por una parte que la batería no dura mucho Cuando lo cogí la batería estaba como al 70% más o menos Y ahora mismo solo le queda una rayita O sea que digamos que es una batería de momento de un uso Quizás al coger el truquillo y no necesitar estar encendiendo el cacharro cada 2x3 Porque se apaga Sí que la batería duraría más No lo sé, tendría que probarlo otra vez para ver qué tal Pero de momento la batería la verdad es que se agota bastante rápido Otra cosa es que ese pitido que se oye cada vez Que pasa un segundo hasta los 12, 10, 8 O los que sea que tengáis programado el cacharro En el momento en el que hacéis la zona de alrededor de la oreja Estos pitidos se te meten en la cabeza Vale, estoy exagerando, estoy haciendo un poco de chiste Pero la verdad es que son pitidos un poco molestos Igual tendrían que haber desarrollado otro tipo de sistema de señal No sé, un pitido al empezar y un pitido al terminar O una vibración o algo así Pero madre mía el pitido por la zona del oído Cuidado con eso Por lo demás, pros Oye, el pelo lo riza y lo deja súper chulo Tened en cuenta también que mi pelo no aguanta rizos De nada ni de nadie Entonces, por ejemplo, por aquí el rizo estaba mucho más cerrado Y ahora ya se está empezando a caer ¿Veis? Por aquí tengo todavía el rizo más cerradito Pero a pesar de tener el pelo relativamente largo Lo ha rizado bien Ha cabido todo el pelo en la cámara No se ha quedado parte fuera No ha dejado parte sin rizar Y el rizo me parece muy bonito Me parece también genial la idea de que se pueda cambiar la dirección del rizo Con lo cual tenemos hacia la derecha y hacia la izquierda Voy a apagar el trasto ya porque ya no lo voy a utilizar más Ahora mismo esto está caliente Pero se puede tocar en todo momento No hay peligro de quemarse Que me parece también un pro para los que seamos un poquito torpes Porque yo me he quemado con la plancha Y no solo una vez Ni dos Y creo que estos ahora mismo son Todos los pros y todos los contras Que a primer uso puedo tener Ahora que ya se han enfriado un pelín Los rizos voy a pasar los dedos Para relajarlos un poco Mezclarlos y que queden algo más naturales Y así es como queda el pelo Y madre mía Hace mucho tiempo que no probábamos un cacharro de estos Y mi opinión de nada más usarlo la primera vez Durante los 10 primeros segundos No cambiaba tanto en relación a la opinión final Ha rizado el pelo súper bien Se ha quedado muy bonito Tiene, repito, una curva de aprendizaje Pero no puedo decir que no haya rizado el pelo No tengo más pelo por detrás, ¿vale? Lo que digo Mucho pelo no tengo Estáis viendo ahora mismo todo mi pelo Mi pelo ahora mismo está partido por la mitad Y echado para adelante No hay más pelo ¿Eh? ¿Para quién creo que sería súper útil este vídeo? Pues francamente llevo Desde que ya le he cogido un poco el truquillo Y he dicho Ok, esto funciona bien Pensando en mi madre Mami, sé que me estás viendo Sé que odias hacerte ondas con plancha Porque no le coges el truquillo Al movimiento para un lado y para el otro Pues si sois como mi madre Y os cuesta un montón Coger el truco del movimiento de la plancha O del movimiento de la tenacilla Me parece un truco genial Simplemente pones ¿Hacia qué lado quieres que vaya el rizo? Y lo haces solo Lo haces solo No tienes que hacer nada Pero funcionar funciona No puedo decir que no funciona Yo pensaba que esto iba a ser muchísimo más desastre Nada más empezar He estado a esto Os lo prometo La tercera vez que se ha pagado He estado a esto Y decir Mira Basta Lo doy por perdido Esto no funciona No lo compréis Pero He cambiado de opinión Y la verdad es que funciona bien Deja el pelo bonito Tienes que aprender a utilizarlo Pero puedes aprender a utilizarlo Y creo que para los que no le cojáis el truco A hacer las ondas con la plancha Me parece una idea fantástica No lo sé Lo que sí sé Es que sorprendentemente Este cacharro que iba a dar Por absolutamente negativo Suspenso Y no lo compréis Dolorsito Muerte Destrucción Creo que funciona Y creo que lo voy a recomendar Yo lo compré en Amazon Lo voy a buscar Donde lo encuentre Os lo dejo el enlace abajo Por si le queréis echar un vistazo Y meterlo en vuestra lista de deseos Para cuando termine la cuarentena Y tal Pero aquí estamos Funciona Y Estos trastos funcionan Y estoy muy contenta Porque no lo voy a tener que devolver Gracias Esther Ala Ya me puedo ir Oye que estoy contenta De lo que no estoy tan contenta Desde que hace un par de meses Me compré unas tenacillas GHD Que me costaron un ojo de la cara Y ahora creo que voy a usar más esto Si es lo que voy a hacer un día Me voy a rizar media cabeza Con la tenacilla Y media cabeza con esto A ver con qué voy más rápido Y os lo digo Y con esto ya he terminado de hablar hoy Si veis algún cacharro Que os apetece que pruebe Por favor decídmelo Porque a mí me encanta Cuando hacéis eso Cuando me recomendáis Wow he visto esto Y qué es esto Pruébalo Funcionan estos trastos Qué cacharro más raro Me encanta Porque la mitad de cosas Yo no las encuentro sola No las conozco Y vosotros me las recomendáis Así que muchísimas gracias Por esas recomendaciones Y nos vemos en el próximo vídeo Porque aquí Todos los jueves Y todos los domingos Hay vídeo Hasta entonces os mando Un besazo enorme Bye Bye Bye